Las fuerzas especiales de cada país, por lo general, están equipadas con el armamento más avanzado y algunas veces exótico que sus naciones de origen les pueden ofrecer, para así gozar de una gran ventaja en combate contra sus enemigos. Sin embargo, más allá de los modernos, pero relativamente comunes dispositivos que todos conocemos, como el subfusil HK MP7, el rifle de asalto HK 416 o el de francotirador Socom Barrett M22, en la historia han existido muy extrañas e inusuales armas de fuego que se han otorgado a las fuerzas especiales del mundo en tiempos de gran innovación tecnológica, o bien de gran urgencia por superar al enemigo en la carrera armamentística de algún conflicto global. Esto ha resultado en algunos de los más raros instrumentos de combate inventados por el hombre, que hoy conocerás en este video. Bienvenido a la armería, mi nombre es Carlos, y hoy te hablaré sobre las 10 armas más extrañas de fuerzas especiales. Número 10. Rifle de francotirador Swiss Arms G-150. Un prototipo secreto de la organización clandestina suiza Proyecto 26, que fue establecida durante la Guerra Fría en 1973 para operar detrás de líneas enemigas en caso de una ocupación de Suiza por parte de la Unión Soviética. Equipado con un enorme silenciador o supresor de sonido integrado, del G-150 se estima que se fabricaron alrededor de 200 ejemplares, que se habrían convertido en los rifles de francotirador estándar para las tropas de élite de dicha organización si ésta no hubiera sido disuelta en 1990, año en el cual el susodicho rifle de precisión salió a la luz pública al descubrirse los arsenales secretos en los que se almacenaba. Fabricados por SIG, estos fusiles de recarga por acción manual de cerrojo utilizaban el cartucho 41 Remington Magnum con pesada munición subsónica, lo que les confería una distancia efectiva de disparo máxima de 200 metros, a cambio de un gran nivel de sigilo. Número 9. Rifle de francotirador silenciado de AAI. Un fusil desarrollado entre 1967 y 1971 en los Estados Unidos, con el propósito de proveer a los francotiradores de dicha nacionalidad que luchaban en las junglas de Vietnam, de una sigilosa arma de precisión y mediano alcance. Equipado con un enorme silenciador integrado y diseñado para utilizar el cartucho subsónico especializado 458 US Silent Sniper, el requerimiento original de este proyecto indicaba que el arma debía ser tan silenciosa que no pudiera ser escuchada en absoluto a 100 metros de distancia o más, algo que sí se logró, pero a cambio de equipar al rifle con un supresor que elevaba su peso hasta los 7 kilogramos. Esto, aunado a su aparatoso cañón y la dificultad que tenían los francotiradores estadounidenses para acertar disparos a más de 250 metros de distancia, llevó a la cancelación del proyecto después de ser probado durante algunos meses sobre los campos de batalla de Vietnam. Número 8. Rifle de asalto Vector CR-21. Un invento sudafricano de finales de la década de 1990, que en su momento fue propuesto al ejército de aquella nación para modernizar sus rifles de servicio galil en un formato ballpop, que después de ser rechazado para adopción generalizada debido al costo del proyecto, fue propuesto entonces únicamente a ciertos grupos de operaciones especiales. Fabricados alrededor de 100 prototipos del CR-21 para ser probados por estas agrupaciones, el Vector utilizaba el cartucho 5.56 por 45 milímetros OTAN, dentro de un arma con estructura externa fabricada totalmente de polímero y equipada no con un riel para accesorios convencional, sino con una mira fija de fibra óptica. Este fusil pesaba alrededor de 3.72 kilogramos, realizaba 980 disparos por minuto y a pesar de que su empuñadura podía ser complementada con un lanzagranadas de 40 milímetros, el arma finalmente nunca fue adoptada de manera oficial ni en Sudáfrica ni en ningún otro país. Número 7. Fusil revólver CAC. Otro rifle de precisión íntegramente silenciado, pero uno cuya muy sigilosa munición subsónica limitaba su distancia efectiva de disparo a no más de 100 metros. Creado en Estados Unidos en 1992 por la compañía Knights Armament Corporation o CAC, este fusil estaba construido a partir de un revólver Ruger Redhawk, lo que le permitía al operador disparar sin dejar casquillos regados por doquier, además de poder desmontar el cañón silenciado del arma, su culata y accesorios para transportarla en un muy compacto paquete. Diseñado para el mando de operaciones especiales de los Estados Unidos, este rifle utilizaba munición telescópica de calibre 30, contenida en casquillos 44 Magnum, que complementados con un empaque de hule generaban un sello de gas entre el tambor y el cañón, para permitirle al arma disparar de manera verdaderamente silenciada. El rifle sin embargo jamás fue adoptado y su único prototipo hoy es una pieza de museo. Número 6. Subfusil ZB-47. Diseñada en la entonces República Socialista de Checoslovaquia en 1947, esta arma de fuego tenía un muy peculiar mecanismo de recarga, que al día de hoy es considerado uno de los primeros precursores del moderno subfusil FNP-90, pues su cargador se colocaba de manera horizontal debajo del arma, para que los cartuchos fueran después extraídos de él, rotados y alineados con la recámara y el cañón, mediante la acción de un mecanismo de pivote. Equipado también con una culata extensible, el propósito del ZB-47 era otorgarle a los tripulantes de un tanque de guerra, o a cualquier soldado paracaidista o de otra especialidad que tuviera espacio limitado de transporte, un compacto pero poderoso subfusil de calibre 9x19mm para Bellum. Careciendo así de cualquier tipo de componente que sobresaliera del perfil del arma, para no atorarse ni en la ropa ni en el vehículo del soldado, el ZB-47 sin embargo jamás fue adoptado en grandes números. Número 5. Ballestas William Tell y Big Joe. Desarrolladas y puestas en servicio durante la Segunda Guerra Mundial, por la Oficina de Servicios Estratégicos Estadounidense, antes del advenimiento de las armas de fuego con silenciador. Las ballestas William Tell y Big Joe eran una especie de combinación entre este tipo de armas y una resortera, pues contaban con cientos de ligas que el usuario tensionaba mediante el giro de una manivela. Capaces de disparar gruesos dardos metálicos de 22 gramos de peso a velocidades de hasta 55 metros por segundo, la potencia y precisión de estas armas eran suficientes para abatir objetivos hasta a 100 metros de distancia y máximo a 220 metros, aunque su velocidad de recarga era mucho más lenta que la de cualquier arma de fuego de la época. Estaban construidas de aluminio reforzado y por lo tanto eran mucho más ligeras y económicas de fabricar que otro armamento menos especializado, aunque su potencia era cinco veces menor que la de un calibre 22 LR. Número 4. Revólver OTS-38 Stetschkin. Un arma corta silenciada originaria de Rusia que, en lugar de contar con un supresor de sonido acoplado a su cañón, utiliza un extraordinario y muy moderno tipo de cartucho que contiene a los gases de la deflagración dentro de su mismo casquillo, lo que resulta en un revólver tan silencioso que supuestamente el sonido de su disparo se escucha igual que cuando se acciona el arma sin munición. El cartucho del que hablamos es el 7.62x41mm SP-4, que le confiere al arma una distancia efectiva de disparo máxima de 50 metros, más que suficiente para el propósito para el cual fue diseñada. Equipar a las Fuerzas Especiales Spetsnaz con un arma de uso secundario en misiones de sigilo y sabotaje en entornos urbanos. Por cierto, el cañón del arma es el tubo que ves alineado con el extremo inferior del tambor, lo que reduce en gran medida el retroceso percibido por un tirador, que ya de por sí se dice que para este cartucho es muy ligero. Número 3. Pistola subacuática HK P-11. Una pistola eléctrica, sí, eléctrica, presentada a las fuerzas de la OTAN en 1976 para proveer a sus buzos de combate y fuerzas especiales de un medio de combate a distancia debajo del agua, tal como sus contrapartes soviéticos ya habían hecho con la pistola SPP-1 y el fusil APS. Propulsando un dardo metálico de 7.62x36 milímetros, mediante la acción no de un cartucho de pólvora sino de una batería, la P-11 tenía cinco cañones sellados, accionados individualmente mediante un gatillo o disparador convencional, cuyos proyectiles se desplazaban a través del agua de una manera mucho más consistente, rápida y precisa que la munición de cualquier arma de fuego. Sin embargo, el gran inconveniente de esta arma era que, para recargarla, debía ser enviada de vuelta a la fábrica de HK, lo que aún así no impidió que fuera adoptada por Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Israel, Malasia, Holanda, Noruega y el Reino Unido. Número 2. Fusil anfibio ADS. Diseñado para contrarrestar las severas deficiencias en combate fuera del agua del fusil subacuático APS, el cual ves ahora en tu pantalla, el más moderno rifle anfibio ADS es un invento ruso con distribución ballpop que utiliza el cartucho 5.45x39 milímetros PSP, que externamente es muy similar al disparado por los fusiles AK-74 y AK-12, pero que por dentro utiliza una ojiva mucho más alargada. Esto le confiere el comportamiento de un bajo del agua, pero sin comprometer su desempeño balístico fuera de esta, para que así las fuerzas especiales Spetsnaz y los buzos de combate de la armada rusa no deban portar en todo momento dos armas de fuego, una para combate dentro del agua y otra para fuera de ella. Patentado en 2006, el rifle ruso está equipado también con un lanzagranadas de 40 milímetros que emplea munición sin casquillo V o G-25, y puede complementarse con un silenciador y cualquier tipo de mira en sus rieles Picatini. Número 1. Prototipos P90. Antes de que el subfusil P90 entrara en servicio, distintos prototipos fueron creados para experimentar con las bases de su diseño, creándose así la primera arma para defensa personal o PDW, de tipo ball pop y con munición penetradora. Fue así como nació en 1952 en Texas, Estados Unidos, el subfusil Hill H-15, que aunque rechazado por las fuerzas armadas de aquel país, sentó las bases para la creación de un arma de fuego con las características mencionadas y un cargador horizontal en su parte superior. Más de tres décadas después, en 1989 y con el requerimiento de la OTAN para la creación de un arma PDW que pesara menos de 3 kilogramos, nacerían los dos prototipos que ves en tu pantalla, creados por la compañía belga FN Herstal junto al cartucho 5.7 x 28 milímetros, con base en el mecanismo del subfusil Hill. Sin embargo, el primero de ellos carecía de culata y el segundo tenía una separación excesiva entre su línea de mira y su cañón, por lo que al cabo de algunos años, ambos diseños evolucionaron y dieron paso al que hoy todos conocemos como el subfusil P90. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería. Nazareno Bérgamo, Emilio Anguiano, John Wick y Víctor Guzmán Godínez, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.